aprendamos de los campeones del mundo en marketing digital este anuncio me voy a checar un poco este anuncio de acá me sale muchísimo muchísimo por supuesto en youtube y desde esta academia Mindvalley me parece leí un libro de él me pareció genial y siempre me salen anuncios de las masterclass y demás así que lo que voy a desmenuzar ahora es cómo lo hacen para que saquemos para que puedas aprovechar las mejores prácticas a ver sólo unos segundos del anuncio porque dura dos minutos así que no lo vamos a ver completo pero quiero que veas esto en cinco segundos que es el tiempo donde sale el skip ad hace un hace lo que se la atención grave hace una declaración muy fuerte para que sigas mirando dice que la manera de ponerte objetivos está muy mal está broken ahora qué pasa cuando ves el vídeo este es un vídeo de dos minutos 24 te convence es muy buen producto hay una masterclass gratuita que tomar por personas muy grosas entonces cuando clickeas te vas a vas a venir a este te llevan a este landing page de acá y vamos a desmenuzar el landing page antes la línea scroll en el giro o en el header tiene primero el primero que vas a leer es esto stop settling take care of your life and drive deja de conformarte tomar control de tu vida y triunfa incluso en tiempos inciertos por supuesto estamos en medio una pandemia es bien incierto entonces quiero esto pero si me estaba preguntando por esto no serán los mejores momentos dice incluso de momentos como los de ahora esto pasando la prueba del cavernícola de don miller es si un cavernícola saliera de su cueva y te preguntara cómo haces mi vida mejor acá lo deja claro está muy clara muy claro el beneficio la segunda pregunta sería bueno y que haces bueno descubre un proceso de cuatro pasos para resignar tu vida y estar súper claro en qué quieres en lo que deseas y alcanzarlo en 12 diferentes áreas de tu vida ok si le hicieron poco más acá arriba social proof mucho social proof o prueba social de que hay mucha gente tomando esto 350 mil personas no debe ser malo si 350 mil personas lo han hecho y la tercera pregunta del cavernícola sería ok como compro dice reserva mi lugar aquí y esta empresa también genial playing for limited time only es apúrate porque esto no va a estar todo el tiempo así que no no esperes toma acción ahora super bien supongo que no toma esta acción un poco más de social proof 362 mil 90 minutos y más de 1773 historias de estudiantes que mezclan también la duración de la masterclass para dejártelo más claro eso lo podrían haber hecho en otro lugar pero son campeones así que sigamos te dan un preview de la masterclass por supuesto están muy bien producido en la segunda en la segunda sección acá nos hablan de qué es cuáles son los que vas a aprender cuáles son los beneficios y mucho más cinco menos cinco elementos claves después viene la propuesta única de valor porque porque es única porque dice sólo algunas personas la luna perdón la mayoría de las personas se enfocan en sus carreras en salud perdón en riqueza salud y relaciones relationships pero hay mucho más nosotros te vamos a enseñar en 12 dimensiones de tu vida y son estas 12 dimensiones de acá así que está la propuesta única de valor y luego de eso que viene quiénes son el guía se presentan y acá como bien interesante es que vienen que nunca la tuvieron fácil por lo tanto aprendieron la tenían muy muy difícil y construyeron algo increíble entonces podemos cuando el guía se presentaría me refiero a la historia del héroe un héroe y hay siempre un guía frodo gandalf ellos juegan el rol de gandalf te van a guiar a transformarte porque tienen muchísimas experiencias y no no te la cuentan del libro ellos estuvieron ahí ok después más social proof son historias testimoniales 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 de gente como uno y testimoniales de gente de world leading figure de super estrellas y finalmente un nuevo call to action con el to action bien claro descubre de ultimate life design system and create the blueprint for your master piece of life nueva foto de ellos super felices muy bien tomada la foto y un nuevo call to action y ahí termina entonces resumiendo resumiendo repasemos tenés el giro con la propuesta valor que es lo que te ofrecen cómo lo hacen con el to action social proof preview que es efectivamente vas a aprender propuesta única valor porque es en 12 dimensiones y no solo en una se presentan como guía tienen toda la experiencia para dar este curso en las credenciales prueba social proof prueba testimoniales de gente como uno y gente y líderes y finalmente un nuevo call to action campeones campeones del mundo del marketing mucho que capitalizar acá hay que aprender espero que te sirva nos vemos en un próximo vídeo